¿Qué onda amigos de YouTube? Esta vez les traigo una grandiosa banda japonesa, creo que se le cataloga ese género que estamos escuchando como Vocaloid. La verdad es que desconozco mucho ese género, no sé si sea eso, ya que ellos combinan un poco lo que es música rápida tipo metal con instrumentos muy antiguos japoneses, como podemos escuchar. La verdad es que esta es una grandiosa banda desde el primer momento en que la escuché, me encantó. Este disco es una edición de dos discos, está el puro disco también con DVD, esta trae Blu-ray, incluso es azul la portada, las otras son moradas. También están sus discos en vivo con disco DVD, disco Blu-ray, incluso creo que también te venden el puro concierto en vivo. Tendría que investigar muy bien eso ya que la verdad se me olvidó. Entonces vamos a proceder a abrirlo. Esto es lo que me encanta de los discos japoneses, es un... no me recuerdo como se le dice, pero tiene su nombre esta cosa, que todos los discos japoneses traen por cierto, como uno de los que les enseñé ya anteriormente de Maximum The Hormone. Vamos a abrirlo, como viene. Discos azul con letras japonesas. Ah, por cierto, se me patinó a decirles, esta banda se llama Wagaki Band. Se los voy a dejar de todos modos ahí en la descripción, en el título del video para que sepan diferenciarlo. Ya que yo tampoco no sé leer japonés, apenas estoy aprendiendo. Incluso son dos tipos de... De escritura o tres, si no mal recuerdo. Entonces es algo difícil de aprender. Es color negro. Este me imagino es el Blu-ray. Así es, este es el Blu-ray. Como podemos ver es color negro con unas terminaciones... Terminaciones en color gris. Unas letras de ellos. Ay, creo que no lo metí. Ahí está. El librito, la verdad es que también vienen de mucha calidad. Vamos a enseñárselos. Es como papel de póster. Ella es la vocalista. De sus nombres, la verdad, todavía no me los aprendo. La verdad, se los quedo de ver. Pero pueden buscar ahí alguna biografía de ellos en internet. Para conocerlos mejor. O alguien que ya tenga esa información, por favor, déjala ahí en los comentarios. La verdad es que desconozco yo. Él es el que usa como una especie de flauta. Muy tradicional japonesa, por cierto. Él, si no mal recuerdo... Es bajista. No, la bajista creo que es una chica. Ahorita les enseño. La verdad, no recuerdo qué toca. Él es el que toca como una especie de tambores asiáticos. Ella trae un instrumento, la verdad, no recuerdo cómo se llama. Es un instrumento muy antiguo japonés de cuatro cuerdas. Ella sí es la bajista. Él creo que es uno de los guitarristas. Porque también traen una especie de piano, pero de cuerdas. Muy antiguo japonés, la verdad, les conozco también eso. Pero su música está muy padre. Muy relajante. Para todos los que gozan de ese estilo que estamos oyendo. La verdad, les digo que creo que el género es vocaloid. Entonces, no sabría decirles muy bien cómo está eso. Vamos a meter esto. No, no se quiere meter. Ahí está. Ahora sí, disfrutan de esta música que están hoy escuchando. Y les agrada conocer a lo mejor un poco más los distintos géneros que nos ofrecen los japoneses. Dentro de su visual KJ Rock. Son una gran opción, la verdad. Ahí están las canciones. A ver si se alcanzan a ver. Bueno, pues vienen en japonés junto con los videos. De todos modos, les dejo en la descripción el nombre de la banda. Y ahí las buscan en internet. Y ahí les van a aparecer sus videos. Incluso ya hay personas que lo subtitularon a español. Su letra, la verdad, es muy bonita. Entonces, sin más que decir, eso sería todo de mi parte. Espero les haya agradado este unboxing. Y este nuevo género, la verdad es que se los recomiendo mucho. Si tienen la oportunidad de escucharlo o algo. También si tienen la oportunidad de mandar a traer discos japoneses de este estilo. Pero, háganlo de verdad, valen la pena. Porque aparte son otro tipo de calidad de la que nos ofrecen aquí en América. Y lo mejor es que todos los reproductores de música son universales, por así decirlo. Porque corren cualquier formato de disco, por así decirlo. Entonces, espero les haya agradado. Sin más que decir, suscríbanse. Denle like si les gustó. Dejen ahí algún comentario, sugerencia. Pregunten lo que gusten. Con mucho gusto les responderé. Entonces, hasta pronto amigos. Que tengan un buen día.